¡Eh! ¿Qué pasa? Bueno amigos, pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título Hoy vamos a ir al estreno de la película de Batman Por fin amigos, terminó la espera, el día de hoy se estrena Estoy muy emocionado Tuve una invitación para verla un día antes, pero lamentablemente no pude ir Pero bueno, ahora sí, ahorita amigos, literalmente acabo de terminar un cosplay improvisado de Batman Que obviamente me lo voy a poner para ir al estreno Que todavía no tengo puesto, por cierto Pero chéquense, ahorita estoy así, vestido normalmente Pero vean, traigo los pantalones que tengo para mi traje del mono nocturno Que se ven acá como que bien tácticos y todo eso Y es que chicos, para este cosplay improvisado, usé de base mi traje de mono nocturno Porque ya nunca me lo volví a poner en la vida Y la verdad es que gastar tanto en ese cosplay y luego ya no usarlo, como que sí me dolió un poco Así que lo reutilicé para hacer el cosplay de Batman Queda súper cool, o sea, literalmente no parece que sea el del mono nocturno Pero bueno, ya tengo acá los pantalones, traigo unas botas Y andamos muy darks el día de hoy chicos Pero bueno, déjenles enseño como es mi traje Les digo, no va a ser el mejor Pero quedó muy bien, o sea, no es por echarme flores de que lo hice muy bien Pero creo que se ve muy decente Pero a ver, voy a empezar a ponerme Chéquense, acá tengo la chamarra que era del mono nocturno Y le pegué estas partes de foamy Que como pueden ver es como de armadura Nada más le puse la del pecho porque así se veía bien Y acá ya solamente es de subirme la chamarra Y no se alcanza a ver mucho Pero cuando hay luz, chéquense, ahí está el logo de nuestro Batinson Pero antes de cerrarlo, me la voy a volver a abrir Y bueno amigos, para la capa lo único que hice fue comprar una tela que se ve como brillante Porque así venía la figurita que me compré de Batman Y creo que se ve bastante bien Oigan, ya vieron mi toalla del Spider-Verse Son los tres de Spider-Man Pero basta, basta, este video es de Batman Y esto me lo paso por acá a la espalda Y me lo voy a meter debajo de la playera Para que se sostenga un poco, ya saben que complicado Wow amigos, no saben lo complicado que es ponerme en la capa Ahora me voy a poner el cinto Ya me empiezo a ver más batmástico Un poco más táctico, no lo crean También me compré estos guantes que son como de motocross Son muy parecidos a los que salen en la película Entonces nada más me los pongo Y ya estamos listos amigos Hola amigos, soy Ivancello Batman Y acá tenemos a Batman haciendo un vlog Hola chicos, soy Batman Me falta el detalle del maquillaje alrededor de los ojos Para que no se vea como mi piel y se vea todo negro Así que vamos a ver si lo podemos conseguir Ya vamos tarde para ir a la función Así que ya vámonos de una manera muy Batman Amigos, ya voy tarde y eso me preocupa Pero Batman se siente increíble Nunca había llevado capa y de verdad me siento muy extraño Y más extraño porque es Batman y yo soy Iván Spidey Qué intenso, ¿no? Y oigan, déjenme les enseñar un misterio de mi casco de Batman Está todo hecho de Batman La sorio de Batman Súper cool Voy en el Batimóvil en este momento Soy Batman Bien amigos, voy saliendo del Batimóvil Oigan, no se imaginan el calor que tengo en este momento Vamos a ver la película que ya vamos tarde Oigan, no me puedo quitar el cubrebocas pero soy Batman en pandemia Genial Oigan, esto me da mucha pena Es la primera vez que salgo así vestido de algo que no es Spiderman Ah, no Recuerden que hace un montón de años Creo que en 2019 que salió la película del Joker Pues me vine disfrazado a ver la película también del Joker O sea, con la cara pintada y me veía bien tonto Pero al menos ahora se tapa un poco el casco Así que no hay problema Pero ya vámonos que ya vamos tarde No me quiero perder en nada Recuerden que les dije que me iba a comprar como maquillaje para alrededor de los ojos Pues no alcanzamos Lo haremos después de la función Chéquense este cartel Esto es muy bonito, ¿no? Es de mi tamaño Amigos, ya está aquí Vamos a ver qué nos espera Tremenda película ¡Vamos! Me sentí bien tonto Bueno amigos, acabamos de salir de ver la película de Batman No quiero hacer mucho ruido porque pues acá hay varias salas de cine Si les doy sincero, pues yo no soy tan fan de Batman, ¿verdad? Pero me gusta mucho esta película Estuvo super cool En algunos momentos la sentí algo lenta, la verdad Pero pues es para que nos expliquen bien la historia y vayamos entendiendo poco a poco Ahora me siento poderoso con mi trajecito de Batman, amigos Vean esto, vean esto Pero bueno amigos, ahorita como que me dieron ganas de ir a ver figuritas de Batman Y también me falta ponerme alrededor aquí la pintura Aunque ya haya visto la película Pero tengo que hacerlo para sentirme más Bruce Wayne Vamos chicos Amigos, siendo Batman voy a intentar sacar un peluchito Es complicado usar guantes de Batman No, casi Batman saca un cerdo Batmaster Adiós Baticerdo Estamos buscando pinturita para mis ojos Pero me siento raro en el maquillaje de chicas Mira tú y en esa pantalla Amigos, no encontramos ningún maquillaje negro aquí en Walmart Así que como estamos en una plaza Vamos a ver si podemos encontrar algún otro localito Donde podamos, ya saben, encontrar pinturita para hacerme ver Bruce Wayne Y así poder convertirme en Batman Y amigos, ya estamos en la sección de Batman Vean nada más todos estos juguetitos Esta fue la primer figurita que yo compré Me la iba a traer para que me acompañara para ver la película Pero se me olvidó, íbamos muy tarde Te veré en casa, amigo Oye, sí estoy igualito, ¿no? Así, curioso Chéquense, acá está mi Batimóvil Y me voy a ver muy cool encima de él Así, saltando entre las llamas También aquí estoy encima de una moto Oye, ¿por qué tiene los ojos todos blancos? Así no es en la película ¿Qué pasó ahí? Mercancía de DC Vean nada más esto Hasta dónde llega la mercadotecnia Tenemos patipañal Es para todos Bueno, amigos, ya vimos a una tienda de maquillaje Y encontramos un labial negro Esto me lo voy a poner alrededor de los ojos No grabamos porque, ya saben, se me hizo muy incómodo estar ahí Muchas chicas Pero lo tengo, amigos, lo tengo Así que vamos a maquillarnos al baño de mi casa Amigos, ya estoy aquí en el carro Y ¿saben qué? Decidí que mejor me voy a maquillar aquí en el mismo carro Porque se me antojó una pizza de Batman No puede concluir mi día sin una pizza de Batman Así que me voy a maquillar A ver si no me hace daño Pero bueno Amigos, chequense, ya me pinté Parezco un panda Pero se ve bastante cool Ahora sí, amigos Ya estoy listo para la pizza Y para la mecánica ¡Hostia! Sí, mejora bastante Así la máscara, ¿no? Con el maquillaje abajo ¡Qué sexy que me viene! ¡Hola, miren! ¡Hola, miren! Amigos, atrás de mí está Dino Scissars Vamos a cruzar la calle y a pedir nuestra pizza de Batman ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Soy la venganza Bueno, amigos, conseguimos la pizza Ahora vamos a casa a comerla Y amigos, acabo de llegar a mi casa Ahora sí a zambudirme esta bellísima pizza Pero oigan, amigos Denme un segundo Y de verdad No aguanto la capa Es horrible Soy Bruce Wayne No sé yo Bien, amigos Me puse de nuevo la máscara Para darle un mordisco a la Batitixa Vean nada más esta sabrosura Esto lo dejaré al final Porque es lo más delicioso Así que yo creo que primero tomaré Este trozo de aquí De la orilla Un batimordisco Y bueno, amigos Aquí vamos a finalizar este día Batifantástico A pesar de que dura tanto Y que les digo que se me hace un poco lenta Así me dan ganas de volver a ir a repetírmela Y tal vez lo haga Pero ya no vestido de Batman Es muy incómodo Las escenas de pelea Y el soundtrack Están súper épicas en la película La verdad es que sí se las recomiendo un montón Y le quiero dar las gracias a mi amigo Vic Antony Porque gracias a él Pude hacerme este casco un día antes del estreno Pude tener mi cosplay de Batman Vayan a checar su video De cómo hacer el casco de Batman Es un muy buen casco Pero bueno, amigos Continuaré comiéndome mi pizza Y yo soy la venganza ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!